El Ministerio de Economía, con el aporte financiero de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID, continúa promoviendo a nivel internacional a la micro y pequeña empresa. Este jueves lanzó el programa de innovación de El Salvador para el sector químico-farmacéutico, que permitirá que mejore su competitividad en el mercado local y extranjero a través de la adopción de sistemas de gestión innovadora. El 99.9% del tejido empresarial es micro, pequeño y mediano empresario. Por eso tiene mucho sentido el enfoque nuestro de apoyar, sobre todo, a los nuevos actores económicos, la micro, pequeña y mediana empresa, y nos alegra que estamos cerrando con una ley de apoyo a la micro y pequeña empresa, una política de apoyo a la micro y pequeña empresa, y con programas como el trabajo que hace con AMIPE y los centros de desarrollo de la micro y pequeña empresa, y ahora con el nuevo Comprasal. Alrededor de 30 pequeñas empresas serán capacitadas en diferentes rubros relacionados con las exportaciones, y para ello USAID aportará 70 mil dólares. En la medida que nuestras empresarias y empresarios innovan más, van a ser más competitivos, van a aumentar su producción y van a abrir más mercados. Por eso nos parece que tiene mucho sentido y respaldamos este programa, que sabemos que le sirve al país. El país necesita más exportaciones. Con el apoyo de la agencia estadounidense, hasta el pasado mes de marzo, las pymes habían incrementado sus exportaciones en un 31%, con un valor de venta por 40.6 millones de dólares. Entonces lo que estamos haciendo es un nuevo concepto de cómo ver las cosas, aprovechar la capacidad y la creatividad de los salvadoreños para producir nuevos productos, mejores productos y abrir nuevos mercados. Y con eso, desarrollar actividad económica, recaudación fiscal y mejor desarrollo para el país. Las micro y pequeñas empresas han generado en este lapso alrededor de 6.600 nuevos empleos, y de ese total, el 48 fueron mujeres.